En la TAM, queremos que vivas una experiencia inolvidable. Como capitán, siento un gran orgullo de pilotar este vuelo, que ha sido elegido para presentar al nuevo embajador de la TAM Colombia. Cuando hablamos de Colombia, hablamos de él. Y si hablamos de él, hablamos de lo más profundo de la cultura colombiana. Queridos pasajeros, sin más demora, bienvenido a la TAM, Carlos Vives. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!